Una explosión de gran intensidad sacudió hoy la sede de los tribunales de justicia de asuntos administrativos en Atenas, lo que ocasionó serios daños materiales, pero sin víctimas. Antes del atentado hubo una llamada telefónica, lo que dio tiempo a las autoridades para evacuar el edificio. Los responsables dieron instrucciones específicas sobre el lugar en donde estaba la motocicleta que contenía el paquete bomba. Al menos 10 vehículos estacionados en las proximidades del incendio se incendiaron o sufrieron importantes daños. El edificio de los tribunales sufrió también daños de consideración en su fachada y la ruptura de cristales de todas las ventanas. Fue impresionante. Fue impresión talking. Fue impresión. No olvides de desicharcen anos. Fue impresionante.